Hoy, en TIC Deportivo, todo el fútbol. River anda detrás de un delantero. ¿Será el Tecla Faría? Boca anda detrás de un delantero. ¿Será Diego Alonso? Racing busca un arquero. Va a contratar a Gustavo Campañolo. Independiente busca un delantero. ¿Será Rodrigo Astudillo? San Lorenzo quiere un defensor. Aquí todavía no hay no. Todos los goles de la Copa América y, por supuesto, la información de los 20 equipos de la Primera División del Fútbol Argentino. Hoy a las 20 con el Chavo Fuchs en Canal 7, TIC Deportivo.